¿Cómo llegaron? ¿Cómo empezaron a tomar notoriedad dentro del ambiente musical? Es una historia difícil de resumir. Un poco difícil de resumir porque aparte parece que no, pero bueno, por ahí 10 años no es nada, ¿no? Vos lo sabés bien, Juanchi, pero también, bueno, empezamos a tener un poco de historia. Entonces, bueno, esto se dio un poco al tercer año de banda, aproximadamente. Segundo o tercer año de banda se dio que, bueno, pasaron muchas cosas, entre ellas una gira que hicimos por la costa que nos fue muy bien. Problemas con el rol nacional que hicieron que se pueda tocar muy, muy poco en ese periodo. Problemas en elecciones entre Ibarra y Macri que también generaron que no se pudiera tocar. Y un show que nosotros esperábamos meter 400 personas, laburamos muchísimo para eso, pegando carteles en grudo en las manos, bueno, pintadas. Sin dormir. Bueno, llamar gente en la agenda en ese momento, los celulares no era, no había prácticamente celulares, era llamar a toda la agenda con el fijo y gente que no te conocía nunca. Decía, ¿cómo andaba? Che, tanto tiempo a hablar 10, 15 minutos. Che, estoy, voy a tocar, no te conté. Toda la agenda, mi vieja, te cagaba a pedo la vieja. O sea, no hay límite. La cuenta no reza cuenta. Bueno, un montón de laburo para llevar cuatro gamas, cuestión que vinieron 700. Y quedó gente afuera, con entrada, no pudimos, en el condado. No, 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 una de las primeras fechas del lugar como lugar. Esto no hace falta, ¿no? No, ahí se te gusta hablar del micrófono. Y nada, es lo que te decía, trabajamos de una manera porque no íbamos a llegar de ninguna manera ni a salvar la movida. Pero queríamos presentar el disco en un lugar y salió todo mal al revés. Habíamos vendido anticipadas, nunca lo habíamos hecho, no sabíamos cómo se hacía. Creímos que era de una manera equivocada. Entonces, después vendimos a entrar a la puerta, vino todo el mundo, cayeron los de la entrada más tarde. Amigos más de la cuenta, había gente afuera con entrada. Recién vos decías, una banda que llegó sin compañía atrás. Tal vez no es una compañía super multi, mega internacional. A eso me refería, a una mega compañía. También nos permitió poder relajar a nivel artístico. Y ellos desde su nivel, que no era para nada Under a nivel discográfica. Porque ya tenía un montón de laburos atrás, con de Bava Sónico, con Charlie García, con de todo. Pero sí, también a Pulmón, si se quiere, fuimos congeniando para poder, bueno, estar ellos en el tema organizativo y nosotros en el tema artístico. Y decidió que, por ahí en 6, 7 meses, pasamos de tocar para 400 personas a hacer dos teatros de 1500. Entonces, era todo, bueno, ¿qué fue? ¿Fue la girita? ¿Fue que hace mucho tiempo no tocamos? ¿Fue el sensei que anda dando vueltas? ¿Fue el duento? ¿Fue el duento? ¿Fue el duento? Por la situación internet. Y en internet, bueno, también, fuimos, no los primeros, porque ya alguien lo habría usado seguramente, si no para transmitir música, para transmitir algún discurso o algo. Pero por el nafter o los primeros programas de internet, empezamos a tirar lo que eran los primeros acústicos, que era lo que a mí me pedían para registrar en Zadahic. Una guitarra y voz, vos ya sabés cómo es. Sí, sí. Guitarra y voz, con eso se registra. Yo grabé 10 temas, los registré en Zadahic, me hice una copia y un amigo me dijo, che, te los puelgo en internet. Colgalo, colgalo y colgalo cuando quieras y colgalo. Colgalo, colgalo. ¿Colgalo y después descolgalo? Sí. Y después me dijo, se lo bajaron 7 ya. Y bueno, colgalo, colgalo. Colgalo más, colgalo de nuevo. ¿Y eso fueron solamente los demos o los demos, digamos, con guitarra y voz, o ya demos con banda? No, no. Solo eso. Demo con guitarra y voz. Después cuando vimos que funcionaba, ya cada vez que hacía algún tema y lo registraban Zadahic, lo tiraban a internet. Y le comentaba a mis amigos que hagan lo mismo. Pero tampoco fuimos los primeros, digamos. Lo hacía gente ya, seguramente en el primer mundo algún yankee lo habría hecho antes de nosotros. Sí, pero eso fue como tan importante. El Sensei recorrió todas las computadoras de la Argentina. ¿Y no se les volvió un poco la cabeza? Porque en cada casa hay un Hernán. De pasar de 400 personas a 1.500 en 6 meses. Sí. Supongo que en algún momento un poquitito. Un vértigo. Sí, es fácil, no es. No, pero de alguna manera pusimos un freno en ese momento. Porque en ese momento... No son 10.000, ¿no? Era un teatro lleno, era raro. Incluso en un teatro dijimos... No tocamos más esta canción. Chicos, tenemos la leve impresión de que acá hay 700 que vienen a escuchar las pastillas de abuelo y 800 que vienen a escuchar el Sensei. No tocan más. Hoy toca las pastillas de abuelo y mañana también. Así que hoy toca el Sensei y ya mañana no lo vamos a tocar. El que no quiera comprar dentro de la mañana puede no venir. Y bueno, vinieron todos, vinieron todos. Bueno, entonces toca la de Maradona. No le pedimos al Sensei. Dale. Vamos a tocar esa. ¿Vamos a tocar esa? Vamos, vamos. Aprovecho para agradecerle a Alberto Sueiro, que es el poeta autor de esta canción. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra. Del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad borrando una absurda guerra. Judas fue fuera esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo, con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo. Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel, inmaculada, se entregaba sin pudor. A suelas de terciopelo, de su eterno gran amor. En filigranas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por dos pies. Danza en diez con su mujer, caricias, besos, abrazos. En diez haciendo el amor, y el orgasmo fue un bolazo. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía argentina, banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, llenó de risas la tierra. Llanto de risas de madre, viendo en el diez al compadre. Gemela risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Gemela risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirán más milagros. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Caricias, besos, abrazos, el diez haciendo el amor. Y el orgasmo fue un golazo, no, 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 no. Por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies. Por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Un poema para Diego Armando Maradona. Muy linda, muy linda la canción. Evidentemente es un personaje que inspira a un montón de bandas. ¿Cuál es su relación que tienen con el deporte? ¿Es Maradona o es el fútbol en general? O el tenis. O el tenis, por ejemplo. Yo, 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 el fútbol no, lo mío es el tenis. Lo que pasa es que la rodilla es complicada para trabar y todo. Si no juegas con huevos, mejor no juegas. No, el tenis juega todavía, lo que pasa es que los deportes, viste como son, te van dejando también. Juanchi arrancó hace poco, así que cuando quieras hacemos un doble. Pensé que es a Chiri que dejó tan caro. Acá en el programa que vas saca un partido. Sacó un doble. Sacó un doble. Bueno, quedan comprometidos. Vamos. Claramente. ¿Podemos ser tres de este lado? Sí, trae lo que vos quieras, sí. Perfecto. En fútbol hay, en fútbol hay igual. Hay rusticidad, pero hay. Hay corazón. Hay ganas. Sí, hay ganas. Y hay, yo como bonito, pero no hay mucho toque. Hay bastante murra. Hay morfismo y... Mucha murra. Mucha murra. Sí. Murra y, bueno. Y cada tanto, una pincelada. Cada tanto. Un poco de magia. Un poco de magia. Algo sale mal y todo el mundo dice lo que pasa. ¿Y hay otro deportista que los puede llegar a inspirar para escribir una canción? Digan Chela, por favor. Que nadie dice un tema. Viste, que todos tienen algún tema que alguien te dice una vez. Ya sé bien. Saki Luz del Blues. Le doy una sugerencia. Él puede estar en el videoclip, de cualquier lado. Y no está en el disco. Y no está en el disco. Pero, digo, hay otros referentes que les inspiran o cómo es ese tema. Ahora también vamos a generar un show. Casi una ópera rock. Mirá. Que en algún momento supongo que también será formato de disco sobre la historia de Ringo Buenavena. Ah, mirá. También. Va a estar de Pío Pío. Pío 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 Pano. En algún momento de la obra va a estar. Porque aparte piensa ser un disco sin corte entre tema y tema. Entonces, tal vez haya intros y audios de Buenavena y cositas. También la poesía, igualmente, la poesía de toda esa obra, todo el disco, las 12, 13 canciones que hay. Tanto como la canción del Diego. Son canciones que ya le agradecí a Alberto Sueiro, que es el autor de la letra entera, sin una cómoda. Pero bueno, vos te la apropías en el buen sentido. La verdad que trato de interpretarla a la altura, a la altura del tremendo poema. Y incluso también lo de Buenavena. Está muy bien contado desde que nace hasta que muere. Y su relación con el barrio. Y bueno, también hay una perla de compañerismo también para lo que es Boedo y los cuervos. Ya que Buenavena y toda su historia es un poco también quemera. ¿Son de por ahí ustedes? No. Su amistad con el Bambino Veira. Claro, y esa relación también, Huracán, San Lorenzo, que hay mucho. Su final trágico también está. Su final, claro, sí, también poéticamente contado. Claro. Y con música, sí. ¿Y qué son? Yo, Huracán, los dos de Boca. Los dos de Boca. Y por ejemplo, cuando tienen que hacer una cosa así en relación a Ringo Buenavena, que tampoco es tan común, ¿tenés que hacer tipo el actor, ponerte en el personaje realmente? ¿Tenés que conocer un poco para interiorizarte con lo que se ha escrito sobre él? ¿O basta con ser músico? Este Beto Sueiro, él le escribe de una manera que, evidentemente, al menos para nosotros, como para nuestra banda, nos mueve mucho, ¿viste? De una. Y eso allá hace que, si vos alguna vez tuviste una imagen de Buenavena, que encima era una persona que era muy carismática. O sea, yo creo que si alguna vez viste un informe en cualquier programa de tele de Buenavena y lo viste y lo escuchaste hablar, se te quedó esa imagen. Total. Te dice Buenavena y sabés quién es, lo recordás. O lo viste alguna vez con Pepe Biondi. Oh, claro, porque suelen pasar esas cosas. Y la poesía de Alberto es un poco así. Entonces, sí, de alguna manera, creo que nos conmueve él como escribe sobre un personaje como Buenavena o como Maradona o como, digamos, él en su libro tiene poemas a Papo, a Charlie, a un montón de gente, ¿no? Facultad del empedrado se llama el libro. Sí. Y tiene también, es muy argentino, también tiene uno ahí a Joaquín, pero por lo general también tiene los poemas a Papo, son geniales. Y bueno, él también su laburo cotidiano es ser taxista, pero ve muchísimo en la calle. Y todo lo traduce al papel de una manera genial, así que es tremendo. Es muy inspiradora, la vida. Sí, y aparte por el encargo. Pero encima a veces hasta por encargo es una cosa. Pero decimos, Beto, hacernos una de estas cosas, ¿eh? Está faltando esta parte, esta parte está faltando. Claro, bueno, el show este a Buenavena de alguna manera nace en Parque Patricio. Va a la cancha también, ritmo en un momento. Y bueno, había una parte donde, bueno, terminaba siendo un poco quemero. Y la idea era tirarle un guiño a toda la gente, que venga toda la gente, ¿no? Que los pueblos se tienen afuera. Así que le dije, bueno, Beto, está faltando una canción buena onda con una cansa de Lorenzo, porque eso está, si no, no va a venir nadie, porque tiene venido a la familia. Entonces, me hizo, esa canción es por encargo. En 20 minutos las tiene. Pero ya me dice, ya lo tengo. Y la resuelve. O sea, empieza a recitar y... Aparte escribe de una manera que no lo puede leer. Es que es tremendo. La rima es muy fácil, la métrica es fácil. Claro, te rima todo. Es fácil hacer una canción con lo que el tipo te escribe. Es fácil hacer una canción. Porque entra todo, viste, de la manera de... ¿Y él siempre escribe y ustedes hacen la música o...? No, pero escribe tan buenas canciones que a veces le... Casi todas las quiere. Para casita. Ahí está, ahí está. Claro, el último disco escribió una que se llama No discrimines, Loco no discrimines. En el anterior disco escribió la del Diego, Crisis. Se llama Que es Dios, la que acabamos de escuchar. ¿Y escribís en conjunto con él? Yo le toco una coma. No, pero yo no. Quizás te juntás con él y decís... No, no, él me da una... No, él no sabe de música. Él escribe una letra, me da una hoja y yo me voy a mi casa y al canto nos juntamos y disfrutamos los dos. Bueno, toca algo más. ¿Qué quiere tu cara? Vamos a ver escaleras, ¿eh? Bueno. Vamos a ver esa. Día... Un, dos, tres, y... Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más mi verón y el chupete quedó en otro lado. ¿No ves que me caigo? Agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia. Por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve pa' nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo querés tanto hoy que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canabico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? No ves que es bola y no gira, no sirve pa' nada porque está atascada, mi amor. No ves que es bola y no gira, no sirve pa' nada porque está atascada, mi amor. No ves que es bola y no gira, no sirve pa' nada porque está atascada, mi amor. Igudamos, nos equivocamos, nos equivocamos de surte y terminamos en cualquier lado, destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca Que no lo sepulta de una vez y encima sabe de tierra Insisto, si no gira no es bola o es bola atascada Y no sirve pa' nada, mi amor guitar solo Bueno, las matillas la vuelvo en vivo y en directo para toda la República Argentina Nos quedamos un ratito más compartiendo con ustedes Y para nosotros, les repito, es un lujo, es un placer que puedan estar aquí con nosotros Y para cerrar ahora te van a tener que hacer el 6-6, eso no hay otra Y no te queda otra, es el clásico Te lo está exigiendo, no es que te digan, che, te gusta, te exige No, pero además era el que te vendió que no le importaba para... Era el único que no, acá Juanchi, ahí está Eran todos deportistas acá, por eso No, 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 yo le dejo de eso, ¿no? Yo te puedo desarrollar como periodista, pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí, tanto para el otro no ¿Y tienen así un público futbolero? Porque tienen un estilo de bandas que en general se relacionan mucho con el fútbol Con ese estilo, ¿no? Yo creo que lo que hay en realidad... ¿Van con banderas? Claro, es más que nada lo que hay es un público adolescente Que para, de alguna manera, para identificarse en tremenda multitud Utilizan las banderas De ahí que se identifique eso con el fútbol Pero no sé bien... Más que nada es una forma de mostrar de qué barrio vienen Y de sintetizar un grupo de 10, 20 pibes en un trapo Y después, toda la cuestión esa de hacer el pop y todo Tiene más que ver con una cuestión de querer sacar afuera De querer... Bueno, es donde vas a dejar la energía, ¿no? Ustedes ya habrán participado en algún pop alguna vez Alguna vez Pero no sé si mucho con la cuestión de fútbol Yo creo que en la música no sé si hay un tema de que no hay... No hay rival, ni siquiera no hay... En una época muy, hace mucho, los 80, por ahí Pero era una cosa que ponía a la gente como rivales, pero no No, es una situación de que por ahí haya un festival Pero digo, cuando vas a ver a un... Hay una comunión entre banda y público Digamos, están todos del mismo lado Digamos, todos se retroalimentan la música, ¿no? Cuando vas a ver a un artista Le das tu energía para que te la devuelva Así las dos horas Con aplausos Entonces, no sé... Pero puede pasar, puede pasar también Hay periodos que te tiran una revela de fútbol Ponétela, ¿viste? Hacer el boludo Sí, hay... El fútbol está en... Bueno, es una metáfora tremenda de la vida Misma Y está en todos lados Del trabajo en equipo Incluso de la individualidad ¿Viste? ¿Ustedes son equipo también con la parte que trabaja La parte técnica de ustedes? ¿También creyó con ustedes? ¿O fueron incorporando gente de afuera? Porque generalmente las bandas con el perfil de ustedes Que arrancan de abajo Digamos, self-made Digamos, por ser un término gringo Siempre tienen como un equipo Que arranca con ustedes Y los acompaña O managers O técnicos O fueron armándose eso de la marcha ¿Cómo fue? No, al principio éramos solo nosotros Solo Acá Fernando No sé cómo hacía Hacía así Y operaba Porque éramos capaces de decirle Loco, no me escucho en el retorno A ver que tenía que tocar la guitarra Subímelo, subímelo Y Fernando te lo subía Que la tenía acá al costado Así arrancamos trabajando ¿O no sonar? ¿Era eso? Claro, eso ¿O no sonar? No había más Y después con el tiempo A los primeros shows así Donde estaba todo más o menos organizado Vino una gente a trabajar ¿Amigos? No, no, gente que estaba Para que viéramos Nosotros entendiéramos De qué venía la movida De tener un asistente Y a partir de ahí Dijimos, bueno Armemos Toda la gente prestada Que ya estaba trabajando En otras movidas Con otras bandas Y entonces bueno Dijimos Ahí sí empezamos a meter amigos Que creíamos Que daba el perfil Como para desarrollarse ahí Y por suerte Ahora hemos armado Un equipo muy lindo Se eligieron bien Sí ¿Y ustedes trabajaban? ¿Pensaron en algún momento Que podían llegar a vivir de esto? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era la vida Antes de ser las pastillas? Nosotros trabajábamos De todo De todo Sí, yo he hecho cualquier cosa también Igual en algún momento Menos taxi voy Puedes contar la de la moto Sí Contar la de la moto Es agrega, es grosa La de la moto es tremenda Sí, es medio de sensei también esa Porque me recomendó mi primo Entre otras cosas Yo he laburado con abejas En un panel de abejas Picoteando, sí Huevo de codornil Limando varillas de árboles de leva Y entre otras cosas Estuve en un videoclub Uno de los primeros Llamaba Planet Moody Que era manejado a DVD Los primeros que manejaban DVD Planet Moody ¿Se puede contar por la hora? Había dos, tres No, no, sí, no Solo que El primer día de la uro Ya por ejemplo El primer día de la uro Me quise hacer un poco el copado Y le dije al dueño Cafecito Sí Vale Voy Meto la cafetera Y todo Él se olvidó Yo también Y puse a limpiar los estantes Y cuando me di cuenta Que no le había quemado Tremendo Y bueno Le prendí fuego a la cafetera Directamente El mango El mango de plástico Arriba La hornalla Fue centímetros Pero salió todo mal Eso es el primer día A los diez días ya Bueno, pero no te echó No te echó No, no, no No, no No, no No, no Después era Luego era dicho Bueno, es un boludo Que bueno A recién empieza Pobre, no se va a hacer café Claro Después a los diez días Más o menos Me llegaban películas Películas, películas Yo decía como Esta película De 350 películas Entonces ponía Le copié los dedos A uno que estaba al lado mío Que medio ponía Infierno En el Dante Terror Iba y buscaba Entre 40 Mucho más fácil Buscaba Fue Buscando películas Enter, enter Y en un momento Me ven que estoy Por poner en elante Y me dicen No, no, no Y digo ¿Qué pasa? Vengo haciéndolas así Todos los días Y me dicen No, así las das de baja Las mandás a Europa Después Perdón No lo hago más Lo hice con una sola Fíjate Y después Como último Que tenía que cerrar el local Era entrar la moto Porque la moto estaba sin cadena Había que llevar las motos Apenas te llamaban A algún lado Entrar la moto Poner la reja Meter el candado Yo Metí la reja Puse el candado Dejé la moto afuera Pasé por el lado de la moto No Pasé por el lado de la moto El otro día Tocaba con las pastillas Así que ni enterado Llamé Dije Campeón Disculpá Mirá Me duele todo Así que no voy a poder ir hoy Dijo No, flaco No vengas más No vengas más Te pariste la moto ayer Pediste una moto Ya me vendiste 15 películas Y una cafetera Así que Dejá No vengas Dije Bueno Disculpá Y así Así Con mi vieja Que vendía pasajes De avión también Un día Bajé en un puesto Para comprar En la época Que usábamos camisas floreadas No sos distraído Para nada Dejé Dejé Dos pasajes a Miami En un puesto De 11 No No, no, no Porque quedaban Que me dijeron Llevátelo a tu casa Definitivamente Lo tuyo es la música Claro Qué suerte que les fue bien Las abejas también Las abejas Todo disfrazado Con el gorro ese Y todo el mameluco Y las cafandras Hay que ser audaz para eso Y ustedes Rápidamente ¿Qué trabajaron? No Sí En oficina Haciendo encuestas En una editorial Este tuvo un coso De una De todo Una cosa de diseño Una fotocopiadora Imprenta Sala de ensayo Cantobar Pero lo que sí es Lo que sí es Piola que en un momento Dijimos Bueno Yo fui también Cantobar Ahí para poder trabajar Un poco de esto Y que No sé si va a dar tocar O no Pero por lo menos Sabemos Estudiamos Demos clase Fer Hacía sonido O sea Pero vamos a trabajar En esto ¿Viste? Tampoco en esto Porque si no Yendo a la oficina Todos los días Es muy complicado Más como haciendo Un proceso De trabajar De otra cosa A la clase Y Que se yo Algunos Yo laburaba Haciendo sonido Otros pibes también Y después es más fácil Mandar un cambio A irte a tocar Y sí Eso está dentro de lo mismo Está dentro más o menos Para cerrar No les voy a hacer tocar El 6-6 Así que toquen la canción Que quieran Si quieren Porque tocan Contémosle a la gente Que van a estar de gira Y que se viene El 5 de octubre En el estadio Bicentenario Van a estar tocando Así que todo lo que quieras En el Tarahui Al Coyana Al Coyana Diría un viejo Muy bien Buenísimo Vamos a destrozar El catering Vamos a destrozar el catering El res catering El res catering Claro Muy buena Así que Lo que quieran Pero lo dejo liberado El 6-6 No hace falta No es necesario Porque además Es muy trillado Sí, es obra de las hinchadas Pero no es hinchadas No, no, no Vamos a hacerla Vamos Que seas ansioso Vamos a hacerlo Y de esta manera Nos despedimos Hasta mañana A las 2 de la tarde Como siempre Concentrados Un lujo Un placer Muchas gracias En serio por el espacio Y con un aplauso Y la música Nos vemos 5 de octubre 5 de octubre En el estadio Bicentenario Entonces Tendrán ahí las invitaciones Nos vemos ahí En el estadio Bicentenario 5 de octubre Gracias A ustedes Más o menos Sí, por ahí Siguiendo van tus cuidados Miradas y movimientos Por más que sigan atentos Los giros de tu pasión Podrá ser que la ocasión Sin aprovechar se queden Pues vigilarte no pueden Las telas del corazón Pues vigilarte no pueden No, 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 no Las telas del corazón Yo sé que el labio de un hombre Por tu amor capaz de todo Recoge a montones Recoge a montones Lodo Para volcarlo en mi nombre Me callo sin que me asombre La bajeza de su acción De su vil difamación Si queda rastro que quede Si queda rastro que quede ¡Gracias!